Presenta Host Coworking, el lugar de trabajo donde no existen los días de miércoles. Si sos de las personas que le gusta entrar al súper y salir lo más rápido posible, cosa difícil en los tiempos que corren, recordá que hay una cadena que te permite escanear el código de barras de los productos con el propio teléfono celular tuyo, generar un QR y pasar por las cajas de autoservicio sin más trámite. Hablamos del sistema Jumbo+, que acá aplican 13 locales de la cadena a disco y que funciona así como te lo cuento. Cargas hasta 30 productos en tu changuito, mientras los vas poniendo, los vas escaneando con la aplicación Jumbo+, al final apretas el total, te aparece el código QR, pasas por la caja del autoservicio y listo. Te volvés a tu casa sin demasiada interacción. Si bien este servicio que Jumbo tiene en buena parte del país, pero sobre todo en Capital Federal, estaba disponible desde hace ya algún tiempo. Ahora, con la pandemia, se ha acentuado su uso y desde la empresa también lo fogonean porque es una manera de hacer más rápida la compra, que no haya colas de espera y también para evitar la interacción entre el comprador y el cajero. Jumbo+, es la aplicación. Vos mismo escaneas los productos en tu teléfono celular y pagas todo muy fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!